¿Cómo están? Comenzamos el mundo de las noticias en esta jornada, trabajo del Departamento de Prensa. Les invitamos para seguir juntos a nuestra compañía. Estos son titulares de la presente jornada. Central Unitaria de Trabajadores hizo observaciones respecto a las leyes que a esta hora perjudican al pueblo, indicaron. Central Una evaluación de los precios a la licitación de las áreas verdes, manifestó el concejal Camilo Benavente. Central Un seminario sobre equidad de género se organiza por parte de la Gobernación para el 28 de este mes de agosto. Positivo balance entregan autoridades de gobierno municipal en terreno. Vamos de inmediato entonces con el detalle. El presidente de la CUT y sus dirigentes manifestaron hoy día su preocupación por la serie de legislaciones que se están haciendo y que no benefician absolutamente nada al pueblo, como ellos se han denominado. De esta manera, la Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo, habló de la discusión del sueldo mínimo. La Central Unitaria de Trabajadores, en su vocería, en su coordinación de la región de Ñuble, hoy día, estamos haciendo un llamado a atención a través de los medios de comunicación, dada nuestra preocupación que nos produce las señales legislativas que se están entregando a nivel del país, donde vemos nosotros como, paradojalmente, se construye una realidad que, en vez de que se dirija o que se anime a superar desigualdad y a generar mayor bienestar a las personas más necesitadas, es al revés. Les facilita la vida a aquellas personas que tienen una vida más holgada y más ingresos. Nosotros vemos con preocupación que, finalmente, este sueldo mínimo que se le ofreció al país finalmente va a quedar en un poco más de los 7.000 y que se empinaría, tal vez, a los 10.000 pesos de aumento, como si eso resolviera, en definitiva, las necesidades de los trabajadores, que son los nuevos pobres de nuestra sociedad. Años atrás, los pobres eran las personas marginadas, las que no tenían nada, hoy día son trabajadores que viven sobre la base del sueldo mínimo. Y, por otro lado, como paradoja, como cereza del postre, tal vez, una contrarreforma tributaria que busca que el empresariado, el gran empresariado, las personas de más altos ingresos hoy día puedan descontar impuestos, ¿verdad?, para que ellos no tengan la incomodidad de tributar tanto y de afectarles su sufrido patrimonio, tal vez. Y, como telón de fondo, una contrarreforma a la salud, donde lo que buscan hacer es transformar al FONASA en una ISAPRE más, partiendo de la premisa ideológica, a nuestro juicio, de que la salud privada, expresada a través de las ISAPRE, es mejor que la salud pública, expresada a través de las redes institucionales, a las cuales, al parecer, no hay ánimo de fortalecer y de cubrir esas enormes brechas históricas que, por años, las ha hecho trabajar sobre la base de recursos precarios y ofreciéndole, a pesar de esas adversidades, salud a la población de manera más eficiente que los actores privados, que tienen un volumen de personas muy pequeño y una gran cantidad de recursos que, por supuesto, en esa lógica ellos lo hacen muy bien, pero son incapaces de absorber una demanda importante de la ciudadanía de ese servicio. Así que, hoy día, estamos contatando de que los tiempos que se ofrecieron mejores son tiempos muy difíciles, muy duros, muy dramáticos, diríamos nosotros, y, por lo tanto, hacemos un llamado, invitamos a la comunidad, primero, a informarse por los medios de comunicación alternativos que no están cooptados por los grandes grupos económicos como los que nosotros tenemos hoy día con los que estamos conversando, y, en segundo lugar, a movilizarse más allá de las redes sociales, sino que este es el tiempo de reunirse, de congregarse y de empezar a movernos en relación a una sociedad distinta, porque nos están llevando, efectivamente, hacia un rumbo no deseado de igualdad o de desigualdades sociales. Nosotros nos parece que el país está en condiciones de hacer un esfuerzo por la gente más sencilla, más modesta, mucho mejor que lo que hoy día estamos viviendo. Faltan muchas cosas, una de ellas es la voluntad política, un diálogo más sincero, más técnico, más voluntad también de las personas que pagan, las remuneraciones que son los empresarios. Entonces, falta que tengamos una mentalidad, diría yo, y un país diferente, que es lo que nosotros, en definitiva, en el amor. En tanto, Manuel Chávez, dirigente de la misma central unitaria, se refirió a lo que ha sido, fundamentalmente, la Encuentra CACEN, que nos arroja como la segunda región del país con más índice de pobreza, a eso argumentando también su propia impresión sobre el particular. Respecto, primero, en el contexto de lo que salió en la CACEN respecto a Ñuble, como una de las regiones, la segunda más pobre del país, obvio que nos preocupa, nos preocupa que se ven cancerrantes industrias en otras regiones, como la Allanza en la Séptima, y otras industrias más, que eso pueda aún llegar más a nuestra región y haga más pobre nuestra región de Ñuble. Por lo tanto, de ahí que nos preocupa mucho lo que señalaba Jorge recién respecto a la contrarreforma tributaria, que busca ahondar más esta desigualdad, porque al darle las facilidades a que las grandes empresas tributen menos y a su vez esa riqueza no se distribuya como en los derechos sociales, obviamente que eso nos va a seguir afectando. Entonces, nosotros creemos que, primero, el tema de la reforma tributaria pone, la contrarreforma pone en peligro lo que es el tema en educación, la gratuidad en educación, el tema de la salud y otros derechos sociales que se iban a financiar o se estaban financiando con esta reforma que está recién comenzando la reforma tributaria y que hoy día se pretende abortar. Sin embargo, lo que podría favorecer a la población en general, que es el IVA, no se toca. No se toca rebajarle el IVA a la población, que la gran mayoría, a través de los artículos de primera necesidad, justamente, en una región como esta, donde la pobreza es una de las mayores, obviamente sería un alivio para el bolsillo rebajar el IVA, pero eso no se toca. O sea, el acento está en tratar de favorecer a los más ricos y a los más pobres, dejarlos como está, y aún poner en riesgo aquellas pocas conquistas de derechos sociales como la gratuidad en la educación. Eso, dejarlo claro, que no nos parece. Ahora, el tema del sueldo mínimo, esperamos que hoy día el Parlamento, hoy día que se va a votar, porque volvió del Senado a la Cámara de Diputados, se pueda ratificar el acuerdo en el Senado de impedir que este sueldo mínimo sea más allá del próximo año. O sea, que está bien, que el Gobierno ya no hay nada más que hacer con estos 300.000 que va a llegar el próximo año, pero no, obviamente, impedir el diálogo social con los trabajadores. Es decir, que se vuelva a negociar el próximo año. O sea, este año no se negoció, pero por lo menos la instancia de poder levantar la voz los trabajadores que no se acalle y no se impida por esta ley. Significaba que en el proyecto del Gobierno estaba que en marzo, obviamente, subía 300, pero después, el próximo año, se iba a reajustar según el IPC nada más, o de acuerdo a expectativas de crecimiento, pero no se iba a enviar más proyectos de reajuste del sueldo mínimo, o sea, que iba a ser plurianual. O sea, el próximo año no había negociación, no había ningún otro proyecto de reajustar el sueldo mínimo. Y eso se rechazó en el Senado y esperamos que también eso sea ratificado hoy día en la Cámara de Diputados. Que el próximo año los trabajadores podamos nuevamente levantar la voz respecto al sueldo mínimo, porque obviamente está muy por debajo de lo que hoy día se requiere para reactivar la economía local en una región como Ñuble, de que las pymes y todo pueden ser reactivadas si hay más dinero circulante. El concejal Camilo Benavente se refirió durante las últimas horas a la idea de apelar un poco más a los precios con los cuales se hacen las licitaciones para las sedes verdes. De esta manera, se prepara ya con el conjunto del Consejo Municipal lo que será una nueva propuesta que esperemos no se caiga. Bueno, lo que estamos solicitando con diversas reuniones que hemos tenido con el director de planificación es que le entreguemos una importante evaluación al precio. Lo que ha ocurrido en esta historia finalmente de este contrato con Áreas Verdes es que en la primera licitación hubo solo una postulación. La Municipalidad presupuestó 110 millones de pesos mensuales y la propuesta que llegó fue de 180 millones de pesos mensuales. ¿Qué es lo que nos dice eso? ¿Cuál es la señal? Que el presupuesto es muy acotado, es muy pequeño a lo que nosotros estamos solicitando. Por lo tanto, lo que esperamos es que en esta licitación técnicamente en la base se incorpore el precio como un elemento adicional, no que sea sustancial, porque finalmente si es algo sustancial cuando alguien postule va a postular con, qué sé yo, con 80 millones de pesos, ¿cierto? Y probablemente se lo va a adjudicar, pero no va a venir a ser un contrato contundente y comprometido con la ciudad. Lo que ha ocurrido con la empresa que actualmente tenemos. Recuerden ustedes que la empresa que actualmente está ha tenido problemas graves en ese sentido. Miren, ellos se les sorprendió robando agua, con imágenes, concretas, empíricas, medibles. Después, posteriormente, también se les cursó una multa porque estaban botando basura en botaderos clandestinos. O sea, vienen a ratonear a la ciudad. Y eso no puede ser. Si las empresas vienen a ganar plata, muy bien que ganen. Y cualquier empresa que trabaja con el servicio público tiene un margen de un 20%, y eso hay que asumirlo. Si nosotros esperamos que tener un contrato con una empresa chica, que no tenga el compromiso por un lado, que no tenga las competencias por otro, probablemente lo que vamos a tener es lo que ha ocurrido. Empresas que no están comprometidas con la ciudad, que finalmente lo que vienen a hacer aquí es tratar de ratonear derechamente, botando basura en botaderos clandestinos, robando agua. Eso no puede ocurrir. Y un seminario sobre equidad de género se anunció para el día 28 de agosto, encabezados por las autoridades de la Gobernación Provincial. De esta manera, Lorena Jardúa nos entregó algunos antecedentes de cómo se va a trabajar fundamentalmente este tema durante el transcurso de esa jornada, 28 de agosto. Para el día 28 de agosto, hemos programado como Gobernación y como Mesa de Violencia de Género, un seminario que se va a desarrollar a partir de las 9 y media de la mañana en el Teatro Municipal, en el Salón Claudio Arrau. Este seminario se llama Equidad de Género en la nueva región de Ñuble y tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad y a los servicios públicos y a los medios de comunicación en cuanto a lo que se refiere el tema de violencia de género y equidad de género y las temáticas que se van a tratar va a ser lenguaje y comunicación como nos comunicamos con respecto a la temática que es un tema súper complicado y muy delicado y que en realidad quienes trabajamos comunicando temas de violencia, quienes trabajamos atendiendo casos de violencia es importante que manejemos también un lenguaje correcto, cierto, en cuanto a lo que corresponde a la temática. Y el otro tema tiene que ver con la ley de violencia y también los dispositivos de apoyo que vamos a tener en la región. Vamos a tratar de dar una mirada territorial, vamos a tratar de que acá también se entienda donde tenemos que acudir en caso de que recibamos alguna denuncia y por supuesto también cuando hablemos del tema lo hablamos en la forma correcta. El seminario será el día 28 de agosto, o sea, la próxima semana es a partir de las 9 y media. La idea es que asista todas las personas que sientan que es necesario digamos un poco entender de qué se trata contamos con el apoyo del CERNAM y ellos van a ser los expositores de ambas temáticas y bueno, invitarlos y decirles que estamos digamos trabajando en el tema en conjunto con la mesa de violencia de género que está integrada hoy día por todos los servicios públicos que trabajan el tema además las coordinadoras comunales de las 21 comunas de la provincia de Ñuble. Una breve pausa y ya continuamos a esta hora con más noticias aquí en la pantalla de Canal 21.